Con el fin de orientar, presentar sus equipos y estar en contacto con la ciudadanía, los negociados del Departamento de Seguridad Pública estarán hasta el próximo sábado en el Centro Comercial Plaza Las Américas durante la Feria de Seguridad. Hoy se dieron cita a los comisionados de los distintos negociados y altos oficiales del componente federal. Demostrando no solo el equipo, sino los diferentes recursos humanos que tenemos, le estamos hablando a la comunidad, a cada uno de los ciudadanos, a los niños, para que vean cómo nosotros operamos en el día de día, en los diferentes negociados. Esa unificación y más allá, llevarle el mensaje que también somos servidores públicos y que cualquiera de estos jóvenes que se interese querer ser parte de los que son los primeros respondedores, pues ese es el propósito principal de nosotros. Siempre he dicho que es importante que la gente sepa lo que teníamos quizás hace 15, 20 años en relación a la respuesta en comparación en estos momentos. Más equipo, más tecnología, mucha más preparación. Te puedo decir que Dios me ha permitido pasar por el proceso desde la creación de la Oficina de Seguridad Pública y la integración que hay entre los comisionados, las unidades, lo podemos ver en emergencias reales, emergencias que hemos tenido. Respecto a la integración entre agencias locales y federales, el jefe del FBI en la isla, Joseph González, destacó. Es totalmente importante. No podemos hacer el trabajo solos. Todas las agencias federales unidas con las agencias estatales y municipales y juntos somos más fuertes. El pueblo puede confiar que estamos trabajando juntos para un mejor Puerto Rico. Por su parte, el comisionado del sistema de emergencias 911 detalló que además de orientar a la ciudadanía, el negociado está en la búsqueda de telecomunicadores. Le estamos dando todo tipo información. De hecho, estamos buscando telecomunicadores. O sea, que ahora mismo estamos en búsqueda de como 10 telecomunicadores adicionales. Son 15, pero ya tenemos 5 que han llenado la solicitud. ¿Cuál es el número clave de telecomunicadores que necesitan en general? Bueno, nosotros tenemos ahora como 155. En 7 este uno distribuido, pero los hacemos así para que las horas pico tengamos el mayor número y varía durante todo el día. Pero de 11 a 2 de la tarde es el tiempo que mayor número de telecomunicadores tenemos. Para Notis 6, 360, Juan Rafael Nieves y Zoraida Asad Sánchez.